¿Vos como creyente querés que Jesús esté en tu hogar? ¿Querés o no querés? ¿Cómo le traemos a Jesús a nuestra casa? Voy a hacer práctico contigo Jesús dijo Donde dos o tres se ponen de acuerdo Yo estoy en medio Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa Lilian, ¿cómo le vamos a educar a nuestros hijos? Lilian, ¿qué fe le vamos a inculcar? ¿Qué valores le vamos a inculcar a ellos? Nos ponemos de acuerdo a los dos Esto puede propiciar diálogos muy profundos en una pareja Y luego le llamamos a nuestro hijo Chicos, papá y mamá están acá Le llamamos Y queremos lo mejor para ustedes Nadie en este mundo quiere más para ustedes Lo mejor que papá y mamá Porque no le envidiamos Y ustedes son nuestro hijo Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo Hijo, me digo Papá, yo quiero irme con aquel grupo de muchachos Hijo, ese grupo no me gusta para vos Pero papá me gusta, quiero No se trata que te guste Las cosas no se hacen porque te gustan o no te gustan Las cosas se hacen porque son correctas o no Sigue por mí Te voy a comer asado todos los días Voy a comer torta todos los días Pero voy a tener un triglicerio allá elevado Y me voy a morir por diabetes en seis años más No puedo hacer lo que me gusta Tengo que bancarme a veces Y comernos más mi lechuguita No me queda otra Tengo que tener lo mío propio Mi hijo, allá, no Papá, mamá Les respeto Nos ponemos de acuerdo No Jesús está ahí Busquen eso No se sientan solos Todos estamos peleando en mayor o menor medida Vos mirá, yo soy un hombre solo Soy una mujer sola Estoy divorciado Ya la embarré Dios puede restaurar todas las cosas No podés cambiar Escucha Nada podés cambiar De lo que pasó un segundo atrás Nada No podés cambiar lo que pasase un segundo Hasta que naciste Nada No escogiste tu color de ojos Tu estatura Tu padre Tu país Tu color de piel No escogiste Nada de eso No escogiste En qué guardería iba a entrar No escogiste En qué escuela iba a entrar No escogiste Ni tu nombre Pero sí podés escoger Y decidir Qué vas a hacer de ahora Para lo que te quede vida Eso nadie te puede quitar Esa es tu decisión Y me paro como Josué Y dijo al pueblo Jehová hará grandes cosas Entre vosotros mañana No sé ustedes Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Amén hermano querido Vamos a aprazar Señor Amén